Miren mi gente, así se ve la luna, miren, ahorita de noche, quise hacerles este video, miren que bonito se ve el cielo, este es el monte, miren, estoy arriba de la troca para que vean que ya está, estamos inventando aquí, miren, una belleza, créanme, que esto, contemplar esto aquí, es realmente es una bendición, porque pues, después de estar una semana en la ciudad, de pronto bajo presión, manejando entre el tráfico, y ahora estoy aquí solo, miren, ese es el mezquite que está aquí donde está la, miren, el mezquite está grande, está bastante grande, alto, miren, ahí está la cabaña, están las mesas, miren que bonito se ve el mezquite, son como las ocho y media de la noche, y no olvídense, una maravilla, muy bonito se siente estar aquí, este, bueno, será porque estoy solo, puedo contemplar mejor todo esto, las maravillas que Dios hace, miren las nubes, hombre, si, hasta quisiera volar, dijo uno, quisiera volar, volar, miren, si, esta es una toma especial que estoy haciendo para todos mis suscriptores y todos aquellos que entren a mi canal, esa es otra, otra cabaña que tenemos ahí, así es de que, aquí, miren, como a las nueve de la noche, como les digo, y puedo contemplar esta bendición de lo que es la luna, gracias a Dios por estas bendiciones, miren, ahí está la luna, acercándosela un poquito más, otro poquito, miren, se ve una estrella ahí, 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 este, ahí se ve una estrella, ahí, ve, miren, puede ser un satélite, uno dice estrellas, pero puede ser un satélite, o un avión incluso, porque la luz se ve bien grande, y a veces uno dice estrellas, pero si hay estrellas en el cielo, nada más que ya la capacidad de la cámara no es tan, tan buena, pero miren como le hacen los mezquites, como se mueve, hay una brisa espectacular, quise compartir este video con ustedes, ay, discúlpenme, pero, no sé, pues ya que no los puedo traer aquí, puedo compartir estas escenas tan bonitas, tan maravillosas, únicas, únicas, gracias a todos, yo sé que los que viven en pueblos, en cantones, allá en nuestros países de latinoamericanos, pues esto no es novedad, porque ellos lo disfrutan cada vez que la luna está llena, porque viven a las afueras de la ciudad, pero en el caso de nosotros, cuando estamos en la ciudad, no lo contemplamos, porque el reflejo de toda la luz de la ciudad, y el smog, o el humo de tanto carro, no deja ver, ni de noche, claramente el cielo, así de que, esto es maravilloso, no más quería compartirlo, que Dios me los bendiga, los aprecio mucho a todos, a todos los que son suscriptores de mi canal, familiares, amigos, a todos, gracias por todo su apoyo, gracias por sus buenos comentarios, por sus lindas palabras, que Dios me los bendiga en grande, cuídense, hasta aquí les dejo esto, hasta pronto.